¡Esto es lo que pasa! No me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país, no lo sabemos. Pues llevo 15 meses con una posible sentencia a muerte, que no lo sabe nadie. Me lo he comido con patatas, comiéndome los dedos, con muchas cosas, pero os he dicho que esas cosas son mías. Porque guardar odio y rencor no es bueno. Me he dado cuenta que en la vida hay que desaprender muchas cosas que nos enseñan de pequeños. Acumular... Muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!